La final de la Copa Libertadores de América 2023 sería en el Estadio Monumental del Universitario de Deportes y dejaría atrás a sedes como el Estadio Metropolitano de Barranquilla y la Bombonera de Buenos Aires. Pese a que existen varios candidatos que desean albergar un evento de tal magnitud, la sede limeña es la que mayor fuerza ha venido tomando en los últimos meses, ya que las más altas instancias de la Conmebol tienen consigo un grato recuerdo de lo que fue la final entre River Plate contra Flamengo del año 2018. Por esta razón, el Estadio Monumental de Ate cuenta con todas las características necesarias para ser el recinto oficial de la fiesta futbolística más grande del continente, al ya haber un antecedente no muy lejano, pues la memoria de los hinchas también juega un papel importante en la decisión final que se vaya a tomar, teniendo en cuenta, obviamente, a los futuros equipos clasificados a la final de la Copa Libertadores 2023. Y es que además de ser un gran estadio de fútbol con una capacidad de 80 mil personas, el Monumental de Universitario de Deportes es un recinto alejado del bullicio de la ciudad, por lo que difícilmente genera un caos trascendente al no estar habitado en el centro de la capital. Aunque parezca mentira o algo sin importancia, este tipo de detalles son muy tomados en cuenta por parte de la Conmebol al momento de elegir una sede. Antes de continuar, te invito a ver el video de Jefferson Farfán y su gesto con los niños más necesitados de Puente Piedra que lo hace más ídolo. Otro aspecto a resaltar es que en la época en que se disputa la final única de la Libertadores, exactamente en el mes de noviembre, el clima en la ciudad de Lima es bastante cálido, no hace mucho frío ni hace mucho calor, las temperaturas se encuentran entre los 14 y 18 grados, por lo que la ciudad de los reyes se convierte en un escenario propicio para disputar un encuentro de tal envergadura. Recordemos que los antecedentes de eventos deportivos realizados en la capital peruana son de lo mejor. Sin ir muy lejos, en el año 2018 se disputó la final continental entre River Plate y Flamengo, encuentro que terminó consagrando al Mengao y de esta manera pudieron alzar su segunda Copa Libertadores de la historia, venciendo nada más y nada menos que al cuadro millonario de Marcelo Gallardo, quizá uno de los mejores de la época. La sede del Estadio Monumental se dio luego de que se cancelara la realización de la final en Santiago de Chile por estar inmersos en inconvenientes políticos que derivaron en disturbios en las calles, por lo que la Conmebol decidió quitarles la oportunidad de albergar el evento más importante del continente. En menos de un mes, tras la oficialización de que Lima sería la nueva sede, la organización estuvo dispuesta a realizar el mejor evento posible y así fue. Era la primera vez en la historia de la Copa Libertadores que se jugaba una final a partido único y en una cancha neutral, tal y como sucede en la UEFA Champions League y el evento salió de 10. Diversos medios y comentaristas internacionales que llegaron a cubrir el histórico duelo entre el Mengao y el Millonario coincidieron en que el Estadio Monumental de Lima fue una gran elección. Buen clima, buena cancha y recibimientos fervientes eran los aspectos que más destacaron en lo que significó un gran acontecimiento. Es por ello que Lima como sede tiene varios boletos de aceptación para ser nuevamente quien organice la final de la Copa Libertadores 2023, pese a que en un principio los principales candidatos eran Colombia y Argentina. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Estadio Monumental de Ate será nuevamente la final del Torneo Continental 2023? Si quieres conocer las mejores fiestas de Raymond Mango, te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.